¿Su bebé toma suficiente leche? Una preocupación habitual para muchas madres después de dar a luz es si su bebé toma suficiente leche, especialmente porque no hay manera de medir la cantidad de leche materna que toma el bebé. Afortunadamente hay señales que pueden ayudarle a saber lo bien que se está alimentando. Este video le ofrecerá señales que le indican si su bebé toma suficiente leche. La primera señal es observar las heces y la orina, sobre todo durante los primeros días. El calostro, la primera leche, actúa como laxante y ayuda al bebé a deponer rápidamente el meconio, es decir, las primeras heces. A medida que el bebé beba leche, sus heces serán más ligeras. Hacia finales de la primera semana o antes, el bebé debería de poner heces amarillas y sueltas. Si se observa meconio al cuarto día, es un aviso de que el bebé no toma suficiente leche. La frecuencia con la que orina el bebé también es de ayuda. En la primera semana después del nacimiento, el bebé generalmente debería orinar tantas veces como días tenga de vida. Una vez el primer día, dos veces el segundo día, tres veces el tercer día, y tras la primera semana, debería orinar al menos de seis a ocho veces al día. La segunda señal es si el bebé bebe bien. Ver e incluso oír que el bebé da grandes tragos indica que el bebé se alimenta bien. Observe el movimiento de la mandíbula del bebé. Cuando el bebé bebe bien, hace una pausa y deja caer su mandíbula mientras traga. Obsérvelo de cerca. El bebé chupa y traga. Chupa, traga, chupa, traga. Este bebé no se sujeta bien. Da chupetones cortos y rápidos y luego descansa. Su mandíbula no cae para mostrar que está tragando leche. Solo está chupando pero no traga nada. Los bebés que solo chupan de la mama se quedan pronto dormidos. Le puede parecer que el bebé está lleno, pero es posible que haya renunciado y pronto se despertará y necesitará alimentarse de nuevo. Ve ahora los profundos movimientos rítmicos de la mandíbula del bebé. Este bebé traga leche cada vez que chupa. Está bebiendo muy bien. Vea la diferencia. Este bebé solo chupa de forma rápida y con poca frecuencia y pierde interés. A diferencia de este bebé, que bebe bien, está alerta y despierto. La tercera señal es el nivel de actividad del bebé. Un bebé que toma suficiente leche está alerta y activo cuando se alimenta. Se alimenta al menos 10 veces al día. El bebé muchas veces suelta la mama tras alimentarse y en general se muestra contento entre una y otra toma. Algunos bebés que no se alimentan bien están irritables y quieren estar sobre la mama constantemente. Otros bebés están adormilados y satisfechos. Si el bebé se queda dormido durante los primeros minutos de lactancia, el flujo de leche seguramente es bajo. Es posible que el bebé que tenga problemas para despertarse no esté comiendo suficiente. Si el bebé no se despierta durante al menos ocho tomas al día, a finales de la primera semana, es una señal de advertencia. Conocer las señales que indican que el bebé toma suficiente leche es una de las cosas más importantes que puede aprender como madre. Recuerde, el mejor indicador temprano de que el bebé toma suficiente leche es la deposición de orina y heces. Observar la caída rítmica de la mandíbula del bebé indica que está bebiendo bien. Un bebé que toma suficiente leche está alerta y activo mientras se alimenta.